Las tres mesas que se encuentran conformadas en el diálogo nacional para abordar los temas de justicia, democratización y seguridad emitieron su informe en torno al trabajo realizado el día de hoy en conjunto con la delegación del gobierno. Empezamos trabajando sobre algunos aspectos de las funciones que esta comisión debe realizar y hicimos trabajo alrededor de ese punto y nos pusimos de acuerdo entre cada uno de los grupos. Y la parte más importante que tuvimos el día de hoy fue un intercambio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concretamente el mecanismo de seguimiento de Nicaragua. Vinieron tres personas de este mecanismo y con ello quedamos que para el día de mañana tendremos reuniones por separados. Primero por la mañana habrá una reunión con la Alianza y en otro momento tendrá una reunión con el gobierno. No puedo llevar a cabo ningún avance. Por alguna razón que nosotros desconocemos se suspendió la mesa de trabajo antes de nuestra llegada. El propósito de la mesa judicial es claro. Busca encontrar los mecanismos de transformación para instaurar un poder judicial que sea independiente, transparente y legítimo. Nosotros sabemos que el poder judicial en este país está sesgado políticamente y no se encuentra al servicio del pueblo. No busca la verdad y no busca la justicia. Nuestro planteamiento ante la mesa judicial el primer día de reunión fue muy claro. Necesitamos hacer una limpieza de fondo de todos los funcionarios dentro del poder judicial. La mesa judicial del diálogo nacional no fue convocada el día de hoy, lunes 25. A pesar de ello, los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia estamos listos para seguir el diálogo y sostener los argumentos que hemos expuesto, como son que para que el sistema judicial tenga la confianza de la sociedad nicaragüense es imprescindible la renuncia de todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que podamos tener un sistema judicial creíble, independiente y que sirva al pueblo con justicia. La mesa electoral informó que aún no recibieron la respuesta por parte del presidente en torno al adelanto de las elecciones para el año 2019, a como lo plantea la carta entregada por los obispos al mandatario Daniel Ortega. Realmente la mesa electoral también tuvo una dinámica, el de tres por tres, tres de la Alianza, tres del gobierno y tres que son suplentes de cada lado. El tema fundamental para poder iniciar estaba asociado directamente con la petición que la conferencia episcopal haya presentado al presidente de la República, donde se le pedía que se pronunciara sobre la voluntad política de adelanto de elecciones. Dentro de nuestra agenda, el punto número uno precisamente era ese tema. Sin embargo, las actitudes y los argumentos que presentaron la delegación del gobierno reflejó claramente que no llegaron con el tema de la voluntad política de tocar el tema de democratización. Desde la Alianza Cívica continúan confiando en el diálogo nacional como medida para salir de la crisis que se vive en el país. Poder tener ambiente de paz. Veremos después sobre este tema electoral qué es lo que dice el pueblo de Nicaragua. No qué es lo que dice Ortega, sino qué es lo que dice el pueblo de Nicaragua. Aquí el pueblo de Nicaragua ha sido claro sobre el tema de la democratización total del país. Entonces, nosotros vamos a acatar ese mandato, pero en este momento la prioridad es poder crear un ambiente de paz. Es fundamental, sí sabemos, es bastante molesto estar escuchando que la gente de los tranques es la responsable de la violencia y ellos no asumen la violencia. En primera instancia han criminalizado la protesta, ante todo. Luego nos han acusado de que nosotros somos parte de los tranques, de la crisis económica que enfrenta el país, más no saben que el tranque son ellos. En realidad, para que el país se estabilice, los trancados son ellos. Y nosotros mantenemos la postura. Ellos no trajeron voluntad hoy, y creemos que no estaban autorizados para contestar sí o no. Porque también nosotros les dijimos que si ellos daban el sí de adelantar las elecciones, el segundo punto se enfocaba en la destitución de los magistrados del Consejo Supremo Electoral. Y de frente teníamos a Lumberto Campbell y a Mayra Salinas, algo que no les gustó. Entonces es una cuestión de que nosotros les dijimos, vamos punto por punto, porque tampoco podemos estar dibujando en el aire. Para Noticias 12, Cristel Jiménez.